Yo te amé, pero muy a la buena, te entregué lo mejor de mi vida Siempre fui tu fiel compañera, que a tu lado aguante mil caídas Fue tan grande el amor que te tuve, que en mi pecho por Dios no cabía Por amor me volví ciega y sorda, para no hacerme tantas heridas Si empezaba a creerle a la gente, un infierno serían nuestras vidas Que tú andabas con otras mujeres, eso ya de por si lo sabía Si callé, si aguanté tanto tiempo, fue porque tenía fe que cambiaras Pero veo que fue tiempo perdido, tú ya tienes muy podrida el alma Es por eso que ahora te dejo, no sin antes decirte una cosa Que conmigo probaste lo bueno, no migajas, mucho menos sobras Me estás oyendo inútil, para que te siga revolcando mejor Por amor me volví ciega y sorda, para no hacerme tantas heridas Si empezaba a creerle a la gente, un infierno serían nuestras vidas Que tú andabas con otras mujeres, eso ya de por si lo sabía Si callé, si aguanté tanto tiempo, fue porque tenía fe Sé que cambiarás, pero veo que fue tiempo perdido Tú ya tienes muy podrida el alma, es por eso que ahora te dejo No sin antes decirte una cosa, que conmigo probaste lo bueno No migajas, mucho menos sobras No, 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 no Gracias.